El aeropuerto ¡Eh! ¡Espera un momento! Pues toca andar AENA presenta Improviso, el aeropuerto desapareció Y me hizo andar en el suelo infinito Andaré Andaré Me va a costar la salud Andando, ¿qué lejos estás tú? Y pudiendo ir volando, volando, ¿por qué tengo yo que ir andando aquel cruz? ¿Dónde está el aeropuerto? No entiendo qué hacemos aquí. Yo no quiero una gira sin vuelos, es un sin vivir. ¡Andaré! ¡Oh! ¡Andaré! ¡Oh! ¡Oh! Oye, David, ¿tú sabes dónde está el aeropuerto? Es que no está escuchando la canción. ¿Eh? ¡Andaré! ¡Oh! ¡Andaré! ¡Oh! ¡No llego menudo marrón! ¡Qué tranqui, que iría en avión! Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. AENA.